Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime, dijeron Y que no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas yo ordeno Sabe como son, tengo el say, tengo el don Y yo quiero intentar la copia, son de for Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato luego Porque ninguno es real Mírame luego Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Si no hay nombre y sigue en tu boca Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Dijero, Nicki, no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordene Ya ve como son, tengo el 6, tengo el 2 y yo quiero intentar la copia son de 4 Y ahora los fake donde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato luego Porque ninguno es real Mirándole Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay tan como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mi no son un reto No existiría a mi lo si viese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para, di, di para Si no hay nombre y sigue en tu boca Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, di para, apúntame, di para que no sea de pala ¿Sabe cómo son? ¿Sabe cómo son? Tengo el 6, tengo el 2 Y yo quiero intentar la copiación de 4 ¿Y ahora los fakes dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay tan como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que te hice el reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para, di, di para Si no hay nombre y si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú, Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Estamos viéndonos en otro plano, right now pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos, mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto, fuck Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que di, di para, apúntame, di para Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para, di, di para Apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Si no hay nombre y sigue en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, me dijeron y que no te alteres No te convienes, sabes que quieres que las ideas le ordenes Sabes como son, tengo el 6, tengo el 2 y yo quiero intentar la copia son de 4 Y ahora los fake donde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi alrededor ya no están Los mato lejos Porque ninguno es real Mírame lejos Quiero que tengo baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mi no son un reto No existiría a mi lo si viese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di Dijero, Nicki, no te alteres, no te convienes Se ve que es que ni es que las ideas le ordeno Ya ve como son, tengo el 6, tengo el 2, ni yo quiero intentar La copia son de 4 Y ahora los Fates, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi alrededor ya no están Lo mato el ego Porque ninguno es real Mirándole Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de pala Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dicen reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún chete Fuck Quiero que tengo divisarte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para Que no sea de paga, sino cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de paga Si no cae la cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime que dijeron Y que no te altere, no te conviene Sabes que quieres que las ideas, yo ordeno Sabes cómo son, tengo el say, tengo el don Ellos quieren intentar, las copias son de for Y ahora los fakes, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos ¿Por qué ninguno es real? Mírame lejos Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no sea de paga Si no cae la cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto Lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!